Tenemos hoy el placer de contar en nuestros estudios de RTVE con María Fernanda Zaino López, que el pasado viernes presentaba de la mano de Plena Inclusión Seré su tercer libro ya, en el que ella sigue plasmando sus reflexiones, sus vivencias y también algunas enseñanzas. Lo hemos querido conocer con ella y, bueno, se llama Tú en mi lugar, este libro, ese es su título. Y cuéntanos, María Fernanda, cómo ha sido la experiencia después de dos libros anteriores que, recuérdanos, ya tienes también publicados, ¿no? Sí, en el año 2009 saqué mi primer libro, que se llamaba Yo como tú, y tuvo mucho éxito porque esa primera hoja se la dediqué a un amigo. Luego, en el 2017, saqué otro que se llamaba Mi pequeño amigo. Y ahora, pues, en la pandemia, como no tenemos la café, pues saqué Tú en mi lugar. ¿Qué se cuenta en esta obra de Tú en mi lugar? ¿Cuál es su argumento? ¿Qué es lo que cuentas tú en ella? Pues cuenta la vida de una persona con discapacidad que va a salir a las ruedas y tiene que ir superando sus obstáculos y luego, pues, ahí le van pasando muchas cosas. Bueno, ¿de dónde te viene a ti esta afición de escribir? Porque, además, va a tener continuidad este proyecto, ¿no? Ahora nos lo contarás también. Sí, claro. Yo no he salido a nadie porque mi hermana es biotecnóloga, mi padre es joyero, mi madre es ama de casa, mis tianas, cada uno lo suyo. Pues, no sé a quién salir. De todas formas, ha sido una manera para ti de canalizar todas esas inquietudes que tú tenías, ¿no? Y tienes en tu interior, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo, si se esfuerza, pues lo consigue. ¿Qué es lo que supone para ti publicar tu tercer libro, María Fernanda? Y, bueno, ¿cuáles son tus planes también de futuro? Pues, yo, mis planes de futuro seguí escribiendo. Y ahora tengo en mente dos más. Uno es El Bosque Encantado, que es para los niños, y el otro que se llama Todo lo Te lo hago a ti, que se lo voy a dedicar a mis padres, a mi madre y a mi hermana. Bueno, ahora que nos hablas de dedicatoria, este también tiene su dedicatoria, ¿verdad? Sí, claro. Todo el mundo que quiera, pues, que se pasen por la tienda de mi madre o bien en la joyería y yo o bien estoy para abajo, o bien estoy para arriba y se lo firmo. Bueno, luego el dinero recaudado, pues, va para Plena Inclusión Jerez. Y para finalizar, quiero, como siempre, ayudar a todo el mundo, pues, me gustaría que el Centro Plena Inclusión llevara en algún banco para que el servicio Centro Ocupacional, el Centro de Día, nos podamos sentar. Los lleváis allí a la estación, a la Camila de Albuera, al Centro Ocupacional. Muchas gracias.